Cada vez que yo te veo, baby, el corazón me falla A mí me falla, todo me falla Cuando yo te veo, baby, siento que el mundo me estalla A mí me estalla, siento, me estalla Desde que tú estás, yo siento mi vida, todo es irreal Cuando tú te vas, ya nada es normal y la vida a mí me falla Siento, me falla, a mí me falla Siento, me falla, a mí me falla Siento, me falla, a mí me falla Siento, me falla